bendiciones a todos los hermanos que siempre están en sintonía de este canal gran privilegio saludarlos a todos una vez más desde aquí de naranjales veracruz así de que nuevamente reciba un cordial saludo de su amigo y hermano en cristo jesús carlos rivas todavía compartiendo en estos bellos lugares de naranjales veracruz con todos mis hermanos que de hecho pues vuelvo repito nos han dado un trato muy especial nos han dado un cariño un aprecio nos han recibido como buenos hermanos entonces estoy agradecido con todos los hermanos mexicanos por este trato que que me han dado de veras que nunca pensé que en méxico me iban a dar este trato muy muy especial así de que de antemano estoy muy agradecido con todos mis hermanos mexicanos mis hermanos guatemaltecos que están ansiosos de que regresemos nuevamente a guatemala claro que sí ya en un par de días estaremos en guatemala nuevamente así de que aprovechando este espacio pues queremos a hacer este anuncio ya que el día que el día domingo domingo 16 de febrero estaremos compartiendo la palabra para todos los hermanos que nos han estado preguntando dónde estaremos predicando aprovechando pues hago este anuncio que el día domingo 16 de febrero estaremos en el templo la última llamada colonias colonia san jose paso del macho veracruz para más información pueden llamar el pastor fernando gonzález gamboa les voy a dar el número de teléfono a todos mis hermanos veracruzanos el número de teléfono es el 273 110 44 98 vuelvo repito 273 110 44 98 ya que muchos hermanos veracruzanos pues han estado llamando para preguntarnos dónde estaremos compartiendo la palabra pues ahí estaremos el día domingo 16 de febrero a las 3 de la tarde pueden comunicarse con el pastor para todos mis hermanos y de veras muchas gracias por este cariño a todos los hermanos que vinieron de puebla de otros lugares aquí a naranjales veracruz a saludarnos muchos nos saludaron nos bendijeron así que bendiciones a todos mis hermanos y desde ya pues los invitamos a esta gloriosa tarde de actividad donde creemos que la poderosa mano de dios pues estar ahí presente el espíritu de dios quebrantando y convenciendo a las personas así que muchas gracias a todos los pastores que nos han querido tener en sus congregaciones pero pues por motivo de tiempo no hemos podido estar con ellos pero bueno así que bendiciones a todos mis hermanos y que dios los siga bendiciendo a cada uno de ellos y hasta una próxima si dios lo permite y allá pues estaremos viéndonos con todos los hermanos que siempre están al pendiente muchas gracias a todos mis hermanos de eeuu que nos han estado llamando para no solamente para saludarnos sino pues para bendecirnos económicamente que dios se los multiplique bendiciones y hasta una próxima si dios así lo permite